Hola compañeros, buenos días, bienvenidos a un confinablog, desconfinablog, porque es por la mañana, es prontito, bueno, me voy a ir a correr y lo voy a grabar antes de terminar, porque quería informaros de por qué se ha eliminado el último vídeo, no me han censurado, no es... Los hombres de negro no están por ahí eliminando vídeos, no todavía, es que subí un desconfinablog con una ruta muy bonita por la sierra de San Vicente, pero varios me comentasteis por una parte que se oía el sonido muy alto, el de la música de fondo, y yo lo escuché y es verdad que se oía muy alto, molestaba, bueno, un fallo de edición, y después que se cortaba el vídeo muy abruptamente y parecía como que estaba cortado, así, interruptos, ¿no? Y es verdad, falta una parte del vídeo, entonces, bueno, pues, antes de dejarlo ahí colgado, prefiero corregirlo y que la mayor parte de la gente lo vea bien, y los que ya lo habéis visto, podréis ver la continuación del vídeo, ¿no? Es decir, cómo termina, porque termina explicando esta historia de los vikingos, los procesos históricos, por qué a los vikingos se los mira con más favor que a los españoles, bueno, pues, eso estaba explicado con un trozo de vídeo que no ha sido incluido, que era una lectura de uno de mis libros, ¿no?, de Europa Nómada en concreto, donde incido, explico bien esta cuestión y aporto mi punto de vista, ¿no? Después, había un par de gazapos que también explicaré en el vídeo, porque decía que los trozos de Guisanda estaban en la provincia de Madrid, y no están en la provincia de Madrid, están en Ávila, sino que están cerca de la provincia de Madrid. Es decir, si vosotros lo miráis en el mapa, veréis que está prácticamente pegado la linde con las dos comunidades autónomas, y entonces yo siempre he ido por Madrid a ver los trozos de Guisanda, y por lo tanto decía que estaban cerca de la provincia de Madrid, pero en el vídeo me confundí, y pido perdón a los fabulenses, porque, bueno, no les puedo privar de uno de sus elementos históricos más conocidos e importantes, y además me han informado de una cosa muy curiosa, y es que han puesto un torno para pagar una entrada, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea para bien, pero de los trozos de Guisando, que es algo que está muy cerquita de Madrid, está yendo hacia el robleo de Chabela, hacia Calalso de los Vidrios y por esa zona, y es un camino, un viaje muy bonito, y que vale la pena hacer. Así que, bueno, ahora la verdad es que, como estáis en fase 1, a lo mejor los de Madrid no podéis ir a ver los trozos de Guisando, a pesar de que están ahí. O sea, es... están al lado. Pero bueno, y después, con respecto al puente romano, es cierto que el puente romano que hay en Castillo de Payuela es una reconstrucción posterior del siglo XVII, pero la información es que el origen del puente es romano. Entonces, los sillares, bueno, pues lo precisaré en el vídeo, para que nadie me acuse de tergiversar la historia, y bueno, pues como creo que había varias cosas que corregir en el vídeo, yo creo que es mejor descolgarlo, corregirlo, sobre todo meter el final, porque quedaba cortado de una forma muy abrupta, y bajar también las músicas, porque es que yo lo vi y me molestó, normalmente se bajan mucho más, ¿no?, para que no molesten con la narración. Y bueno, pues ya que estamos aquí hablando, comentar algo más del gobierno, ¿no?, como tipicol. Hay una cosa que me ha dejado muy flipado, que lo he escuchado hoy y esta mañana en la radio, y es que el gobierno va a presentar un plan de reactivación de la industria automovilística en España. Yo no lo sé, quizás esté muy equivocado, ¿no?, con... a lo mejor no tengo ni puñetita idea de lo que está pasando, pero yo no había anunciado que para el 2040 no funcionaría ningún coche de combustión en España. O era 2050, no recuerdo exactamente, ¿no? O sea, y no se había, digamos, demonizado el diésel hace, hace, no sé, un año. No entiendo nada, os lo juro, ¿eh?, os lo juro que no entiendo nada. O sea, quizás si yo esté equivocado, lo podéis dejar en los comentarios, cuál es la interpretación correcta, por decir, cómo se puede proteger la industria, una industria que está basada ahora mismo en las motorizaciones diésel, porque son los motores que han estado investigando, desarrollando, los ingenieros, porque son los más... los han hecho eficientes a tope, ¿no?, ¿eh?, porque todo el mercado está en motores diésel, y de repente el diésel es el enemigo a batir en toda Europa. Esto no lo podéis desligar con lo que está pasando de los cierres de factorías y demás, ¿no? O sea, entonces, si tu horizonte temporal es que para 2040 o 2050, o sea, dentro de 20 años no va a quedar un coche diésel en Europa, bueno, en España, ¿qué sentido tiene reactivar la industria automovilística ahora mismo? O sea, cuando todavía... Sí, bueno, por mucho que investigues I más D, el I más D no... O sea, si todo fuera tan sencillo de investigar sin I más D, ya tienes coches eléctricos, para toda la población ya tendríamos todos coches eléctricos. O sea, yo os lo juro que no entiendo nada. No sé, quizás es que se me preguntó por la mañana y estoy un poco torpe, pero si vosotros tenéis, no sé, no pido que insultéis al gobierno. Es que es una cosa que también... O sea, cortaros un poco, ¿no? O sea... Es que... A ver, alucino un poco cuando se llama a alguien asesino. O sea, utilicemos las palabras correctamente. Yo puedo considerar que en todo este asunto la gestión del gobierno puede haber sido negligente, puede haber sido irresponsable, pero asesino es algo, es un adjetivo muy heavy que se tendría que reservar exclusivamente a quienes son asesinos de verdad. Porque es que si no, estamos permitiendo las palabras. Hemos convertido el genocidio en un chicle, por ejemplo. Y el genocidio es una cosa muy específica. Es la voluntad de exterminar a un pueblo por ser ese pueblo. Y por tanto, genocidio tendríamos... No, no, no vale cualquier asesinato en masa, es un genocidio. Pues lo mismo ocurre con esto. Yo no creo que una gestión negligente sea un asesinato. La responsabilidad criminal en su caso determinarán los tribunales, pero aunque... Vamos a ver, yo creo que aunque fuera la peor gestión del gobierno, del mundo, o sea, no hay una voluntad de matar a la veña. O sea... Aunque la responsabilidad criminal se estableciese en su día, en todo caso sería un homicidio culposo. O sea, no doloso. Vamos, o sea... Yo qué sé, tío. Es que a veces flipo con... Cómo se nos va la pinta a todos. No sé. Me gustaría que... Yo no soy de cristal ni de centro. Yo no soy de centro en mi vida, ¿no? Pero me gustaría un poco más de... De que teníamos un esfuerzo todos por moderarnos. Porque esto pinta muy mal. Como sigamos por esta senda de encabronamiento. Bueno. Al grano. O sea, que ya estoy... Todavía no he venido a correr. Quizás no tengo las endorfinas todavía subidas, y por eso estoy pensando en cosas que no proceden. Bueno, vamos a ver, compañeros. Lo primero, el vídeo ya os queda explicado. Después, si alguien tiene una interpretación razonable para esta reactivación de apoyo del gobierno a la industria automovilística, porque ahora han cerrado la planta de Nissan y se van 3.000 personas a la calle. Y cómo eso se compagina con esta política medioambiental que convierte a los coches y al transporte privado en enemigo a batir, porque quedan los coches, digamos, contaminantes, que son todos, porque todos utilizan motor de explosión, salvo que sean eléctricos, pero es que los eléctricos también contaminan, ¿no? Porque las baterías esas no se fabrican de nubes de azúcar. Pues me encantaría leer una interpretación coherente y correcta en cómo se compagina un proyecto, o sea, un plan de estímulo a la industria automotriz con la fiscalidad que se iba a imponer. Ahora va a haber ayudas fiscales a la industria, joder. Y eso, el impuesto este al diésel, o sea, no, os juro que no entiendo nada. Yo qué sé, tíos. Estoy un poco flipando con todo. Porque es que intento aplicar una estrategia de análisis a la realidad, a las noticias que salen, pero os juro que es como, a mí esto me... No sé, la impresión que me da, es como un bandazo más. Cierra una planta, vamos a tranquilizar a la peña diciendo que hay una planta de reactivación de la industria automotriz. Cuando, hasta hace nada, estaba diciendo que los coches diésel eran malos, que para 2050, 2040, no iban a haber coches circulando de combustión en España. Entonces, que los coches que se fabriquen ahora, los quieres jubilar en... O sea, no sé, en 20 años no tiene que haber un coche de estos que fabriques ahora. Todos tienen fecha de cabucidad. No sé. Yo tengo un coche que tiene... Del 2003. Un Land Rover Discovery con el que hago la serie y va como un cañón. Y yo creo que ese coche puede durar fácilmente 20 años. Cuidándolo. Mi moto... Mi moto es del 2010. Y espero que me dure 10 años más. No, se supone que éramos enemigos de la obsolescencia programada. Os lo juro que no entiendo nada. Bueno, muchachos. Ya subiré el vídeo. Ya subiré el vídeo este del recorrido por la Sierra de San Vicente cuando lo corrija. Y pido disculpas a aquellos que os hayáis quedado sin verlos. Y a aquellos que lo hayáis visto y habéis escuchado la música a tope. Y tuvierais la sensación de... ¿Qué pasa al final? Pues os pido también disculpas. Y a los amulenses, por supuesto. Por haber metido los toros de guisazo en Madrid. Cerca de Madrid. Venga, hasta la próxima.